Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino, every party está junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo Amigos, nosotros seguimos celebrando este gran fin de semana del Día de las Madres Y en Orlando tenemos a la ganadora Vamos a verlo Buenos días latinos, bienvenidos aquí a nuestra casita en Orlando Y hoy estamos súper felices Pues tenemos aquí de visita nuestra madre ganadora de Orlando Así que vamos a recibirlas con un fuerte aplauso ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchas felicidades! Adelante Como si estuvieras... Estás en tu casa ¡Ay, gracias! Estás en tu casita Siéntate, ponte cómoda porque estamos hoy para ti Muchas gracias que fuiste la madre ganadora de nuestro concurso Tus hijos hicieron un video bien emocionante Fue muy lindo, fue difícil amigos, escoger a nuestra madre ganadora Pero aquí la tenemos, Aixa Torres ¡Bienvenida! Gracias, gracias ¿De dónde eres Aixa? De Winter Spring Winter Spring Pero ¿Eres originalmente de dónde? De Puerto Rico De Puerto Rico ¿Y cómo fue eso? ¿Tú viste a tus hijas mientras hacían el video? No, yo no lo vi cuando lo estaban haciendo Pero me lo enseñaron después Me dicen, no, lo mandamos a un concurso Y yo, ok, estamos bien ¡Qué linda! Y vamos a verlo ¿Cuántos hijos tienes Aixa? Cuatro ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos ¿Dos niñas? Dos varones y dos hembras ¡Guau! Oye, pero tú eres jovencita ¡Qué bonita, de verdad! Te conservas muy bonita Gracias Muy linda Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿No es fácil ser madre? No, no es fácil Pero es un don Es un don ¿No nos enseñan? No nos enseñan, pero uno va aprendiendo en el camino ¿Verdad? No hay un librito, señores, con instrucciones Ni instrucciones, ni borrador Ni borrador Hay que continuar No podemos darle delete No Pero aprendemos cada día Y aprendo mucho también de ellos De ellos Y es que no hay bendición más grande La verdad que ser madre Es la bendición más grande Que papá Dios nos puede dar Así, niña Y es una felicidad, ¿verdad? Levantarte cada día con tus hijos La escuela Todas esas experiencias Que aprendemos cada día de ellos ¿Verdad? ¿Qué especial ¿Qué especial hacen tus hijos para ti día a día? ¿Cómo es tu día con ellos? Es que mi día Es que para mí Verlos nada más Que se levantaron Que están bien Ya eso para mí es todo especial O sea, mi Es mi razón de ser Mi razón de vivir Son ellos O sea, es mi gasolina Mis energías diarias Que por ello es que yo hago las cosas ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu día? Pues yo me levanto Pues con los ánimos De llevarlas ahí a la parada de guagua Como le corresponde Regresar para atrás Descansa A lo que el nene le toca Coger su parada de guagua Estar pendiente Y después yo prepararme Irme a mis clases de inglés ¿Estás cogiendo clases de inglés? Sí Y entonces luego Pues el ajetreo de la comida Buscarlos a la escuela Recibirlos Esperar ¿Qué hace falta? Va a la escuela ¿Qué materiales? Vamos a correr Y a seguir el diario Hasta la hora de acostarse Qué lindo ¿Tu mamá está aquí en Florida? No, ella vive en Puerto Rico Vive en Puerto Rico ¿Y cómo van a celebrar ese día Ustedes, el Día de las Madres? Pues yo acá Y ella allá ¿Y tú con tus hijos? Pero siempre nos llamamos Nos comunicamos Todas las semanas hablamos Siempre estamos en comunicación Se extraña, ¿verdad? Qué difícil es, señores Cuando estamos en otro país ¿Verdad? Que tenemos que hablar A nuestros padres Nuestra familia Pero bueno, lo más importante Es que estás con tus hijos Te aman, te adoran Hicieron ese video espectacular Y fuiste la mamá ganadora de Orlando Entre tantos videos El de ustedes fue el ganador Yo quisiera que las niñas entraran A Isabel A Isabel y la otra niña Vengan para acá Vengan a darle un beso a mami Un besote y un abrazo A la mamá Y las principales hermanas Parecen hermanitas Entonces cuéntenos a ustedes Ahí está ¿Cómo fue? ¿Cómo ustedes planificaron? Hacer ese video Pues nosotros lo planificamos Escribimos quién iba a decir Lo que iban a decir Y después nos sentamos Y lo grabamos ¿Y quién fue el camarógrafo? Mi papá ¿Tu papá también fue cómplice? Ay, qué lindo Qué bonito Y entonces, ¿cómo se sienten Cuando vieron que fue Hoy fue que anunciaron Que tu mamá Ayer, en el día de ayer Fue que anunciaron Que tu mamá Era la mamá ganadora Sí, ella nos escribió Y nos dijo Ganamos, ganamos, ganamos Y yo Tan pronto recibí el mensaje Que ya me rápido Les envié ¿Dónde estaban? ¿En la escuela? En la escuela ¿Y tú estabas dónde? En mi casa Haciendo Garage Sale Y entonces, ¿cómo fue? ¿Quién supo primero? Bueno, yo me enteré primero Porque me enviaron el mensaje A mí Porque ya habían puesto El número mío Y yo llamé Coordiné para venir Y tan pronto Que enganché Les testé a ellas Y dije Muy piti El video de ustedes ganaron Y cuénteme ¿Qué tiene de especial tu mamá? Ella siempre nos enseña A luchar por lo que queremos Siempre nos apoya En nuestras decisiones Siempre está ahí para nosotros Y nos ayuda En todo lo que necesitamos Que me dijo tu mami Que ella fue la que se graduó A Isabel, ¿verdad? Que se graduó con honores De la escuela ¿De dónde? Semino High School Y de la escuela de medicina De medicina O sea que Tu mami ha hecho Tremenda labor como mamá Porque eso es Un logro muy grande ¿Y tú en qué grado estás? Noveno En noveno Pues ya mismo Ella se parece mucho, ¿verdad? Ustedes todas se parecen mucho Y falta el varoncito El varoncito era el que estaba En el medio, en el video Sí ¿Y dónde está? ¿La escuela? En la escuela Ah, qué bien Y entonces cuénteme ¿Qué tienen de especial? ¿Qué van a hacer de especial Para mamá el domingo? Bueno, ella tiene un casting ¿Para modelaje? Es para una revista Que van a seleccionar Para una revista ¿Tú? Sí Y me invitaron Y el modelo y todo Que eres muy linda Sí, gracias Y me invitaron Y es un restaurante Y ellas dijeron Pues te pagamos la comida Oye, pero este Te ha ido un día Un año maravilloso Este año Ay, gracias a Dios De madre De madre Ay, pero qué lindo Pues nos alegramos mucho Gracias a ustedes Por querer tanto a mamá Por haber hecho Ese video tan especial Y te deseamos Que sigas teniendo Mucho éxito Con tus hijos Tu familia Qué lindo Tienes una familia Muy bonita Que Dios los siga bendiciendo Tienes una mamá hermosa Ejemplar Y ustedes también Así que ese ha sido El producto De una familia bonita El esfuerzo De una gran madre ¿Verdad? Gracias Y tenemos aquí Otro regalito Para Itza De parte de Mira TV Para que le pasen A mami Esperamos que los disfruten Ya saben que aquí Esta es su casita Y la casita de ustedes Sigan con nosotros Y vamos a ver Entonces El año que viene ¿Verdad? Quién será la otra Madre ganadora El año que viene ¿Ok? Dios me las bendiga Besitos Los queremos mucho Y aquí esta es su casita Vaya amigos Que tengan un día maravilloso Felicidades a todas las madres Y Dios me las bendiga Todas Besitos Bueno pues muchísimas gracias A Nirva Y también muchas felicidades A la ganadora Allá en Orlando Definitivamente Se merecen esto Y mucho más Pero nosotros aquí En la ciudad de Tampa También tuvimos una ganadora Y es que nos impresionó mucho Lo que su hija Dijo sobre ella Y nos acompaña Roxana Rodríguez Rivero Que es la Bueno La que hizo el video Roxana Un placer Y tu mamá Preséntame a tu mamá Con el micrófono Mi mamá es Madeline Ajá Y ella es buena conmigo Y es muy buena contigo ¿Qué fue lo que tú dijiste En el video? Vamos a verlo ¿Verdad? Primero que nada Madeline Mucho gusto No El placer es todo mío Vamos a ver este video Muchachos Y después regresamos Con Roxana Y con Madeline Aquí al estudio Adelante Mi mamá merece ganar Porque hay miles de palabras Para decir Como ella es conmigo Y yo sé que hay mijes Pero no lo puedo decir Yo les quiero decir Que mi mamá es la mejor Y ella es la mejor mamá En el mundo Y nunca la quisiera cambiar Por nadie A mí no me importa Si ella es pobre O si ella tiene miles de dinero A mí lo que me importa Es que ella es mi mamá Gracias Mi mamá merece ganar Porque ella es un ángel Para mí Ella es lo máximo Y esa es mi mamá Y yo la quiero así Como ella es Señores Señores yo creo que Aquí no se necesita Más presentación Sino decirle a Roxana Que gracias a ese video Tu mamá es la ganadora De todos los premios Que se estaban dando aquí Pero yo quiero que tú me digas algo Aquí delante de tu mamá O que le digas algo a ella Como tú la quieres Y que le des un fuerte abrazo Bueno yo la quiero Del tamaño del cielo Y le vas a dar un gran beso Aquí delante de todo el mundo Sí Dáselo Madeline Mira ya Madeline me va a llorar Ya Madeline Estoy emocionada Estás emocionada Es que esto nos emociona a todos Sobre todo cuando madres como tú Pues hacen todos los mayores esfuerzos Y no les importa Cómo se tienen que partir el brazo Tú me estabas comentando Que haces limpieza Trabajo de limpieza en la noche Y durante el día Pues te encargas de doblar Los manteles De estas compañías Que se encargan de hacer fiesta O sea Eso es tremendo trabajo Pero a ti no te importa Simplemente porque tú tienes Dos hijos que quieres llevar Hacia adelante Y que los quieres ver graduados Y con su sueño americano realizado Así es Mira pero nosotros Te tenemos una sorpresa Primero yo quiero que tú aquí Me cantes una canción Para tu mamá Pero yo quiero que me presentes A tu hermano Porque él le trae Un ramo de flores A tu mamá Llámalo al estudio Elán Ven Ajá Ahí está Ahí está elán Siéntese ahí Siéntese por allí En un huequito delán Que usted cabe aquí también Y ahora yo quiero que tú En esas composiciones Tan naturales tuyas Me cantes un pedacito De cualquier canción Que a ti se te ocurra Mi mamá la mejor Ella siempre está ahí conmigo Ella sabe está Ella es la mejor Y siempre la tengo ahí Y sé que está aquí Y nunca me va a dejar Porque ella me quiere a mí Bien Y aprovechando esta gran celebración También tenemos saludos De nuestra gente Para las mamis Que son muchas aquí En el área Y que todas se merecen Un este No todos No los premios Que le dimos a ellas Sino muchísimos más Así que vamos a ver esto Adelante A través de MiraTV Quiero enviarle un saludo Muy especial A mi esposa En el Día de las Madres Quien se encuentra En este momento En Colombia En Bogotá exactamente La quiero mucho Y pues que En compañía de su madre También Pues la pase muy bien Este día La recordamos mucho Y la esperamos pronto Un beso A través de Buenos Días Latino Le deseo a todas mis amigas Que son madres Que pasen un excelente Día de la Madre Un saludo para las madres Que para las madrecitas Que cumplan mucho más Y el Señor las bendiga Feliz Día de las Madres Para mi mamá Y todas las mamás Que están allá A través de Buenos Días Latino Le mando saludos A toda la escuela de Robinson Y a todas las escuelas mamás Perdón Por este Día de las Madres Y que Dios las bendiga Y les dé muchos años más ¿Qué tal? Un saludo a todas las madres Del mundo Especialmente a las mexicanas De parte de sus amigos Del NOA NOA Muchas felicidades Buenos días Latino Señores y nosotros En la representación De Madeline Rivero Queremos representar En ella Todas esas madres Que en el día a día Se esfuerzan Por hacer Mejores ciudadanos Mejores hijos Y gente triunfadora Madres como ella Son las que hacen falta Las que no importa Cómo Ni quién Ni a qué hora Siempre están ahí Para sus hijos Pero bueno También Mira TV Señores Ha querido compartir Con todas las madres Algo bien dulce Y nos los traen En estos momentos Pues muchísimas gracias Dani Venga para acá El muchacho Mira Ay qué lindo Mi hijo ¿Qué pasó? Ay qué cosa Vecina Ay si mira Clara Esas flores Que están detrás de ti Bueno regaló Ricky Pues yo te las doy a ti Son para ti Esas florecitas Esas florecitas Esas florecitas Esas florecitas Esas florecitas Esas florecitas Tú sabes que nosotros Hemos dado No importa quién Te las dio a ti Sino el esfuerzo Que tú has hecho En darlas hacia adelante Y dárselas a otra mujer Sí Gracias vecina Feliz día de las madres Feliz día de las madres Vecina Hablamos que estoy aquí Con el burro Se está levantando Mira ya yo me estoy A consultar Eh Carlitos Saludos ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Estas son las flores Que manda la vecina Pero qué pasa Que no se oye Porque el burro Le está tapando la boca El burro le está tapando la boca Ponla por ahí No se oye muy bien la vecina Pero bueno vecina Gracias por las flores Sí Nos vemos Bye Bye Bueno gracias vecina Nosotros nos tenemos que ir Felicitando a todas A todas A todas A todas las madres A las madres A todas nuestras madres También con muchísimo cariño Mira TV ha dedicado Este mes Completo A todas esas madres Que en el nombre De Madeline Tus hijos Que te quieren muchísimo Y nosotros te admiramos Por ser esa madre Abrazo partido Que lleva a sus hijos A lograr lo que tú Has logrado con ellos Muchas felicitaciones Madeline Que Dios les bendiga Y gracias a todos los patrocinadores Que también hicieron posible este concurso Porque regalaron muchísimos premios Que ustedes van a disfrutar Y felicidades a ti Clarita Porque tú también eres mamá Oye verdad que sí Y a las futuras mamás A las futuras mamás también No a las mamas Felicidades Felicidades A las 7 de la mañana Y después de la gran celebración Que se espera para este fin de semana En esa mujer tan especial Para cada uno de nosotros Los esperamos A las 7 de la mañana ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Hasta luego Adiós Gracias ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!